A un alumno de la Escuela Oriente, claro que tuve conocimiento y hablé con el Secretario de Educación para que me diera su opinión. El Instituto Oriente, ¿verdad? Funciona con un revoe federal y por tanto tiene que ser revisada por autoridad educativa federal. Yo voy a pedirle a la Secretaría de Educación Federal que intervenga. Eso yo lo voy a hacer. Voy a hacer que intervenga. Yo estoy seguro que la Secretaría de Educación Federal va a intervenir y va a revisar este asunto. Pero a los padres de familia de este menor de edad, les digo, si ya presentaron su denuncia penal, bueno, que se interesen en que se investiguen esos hechos y se determinen las posibles responsabilidades de los otros muchachos, porque esos son delitos ya los que se cometen. No porque se cometan en una escuela, dentro de una escuela, no porque sean menores de edad, no porque se hagan bajo las condiciones de esas formas de comportamiento, de novatadas, de cosas así, se eximen de cometer inclusive delitos. Voy a estar pendiente de todo. Voy a estar pendiente de todo. Y le pido al Secretario de Educación que tome cartas en el asunto. Tengo información de que ayer los padres de su familia acudieron con el Secretario de Educación y tuve una charla con ellos orientadora. Pero a ver, nunca le sacamos nosotros, le entramos a los asuntos. Nada de que no me toca a mí y veo cómo están matando al dejunto, pero no me toca a mí, le toca al otro. No, 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 eso no va conmigo, pues, ¿sí? No va conmigo. Y le pido a la dirección del Instituto Oriente que regularice todo esto, que de propia acción, de propia iniciativa regularice. Si hay una banda de muchachos que se llaman los qué, los qué, el rebaño. Y actúa así, pues, que aplique las disciplinas escolares, que pueden ser hasta la expulsión de la escuela. Que aplique, que mantengan el prestigio de la institución con la disciplina correspondiente. Con la disciplina correspondiente. Y no me ha llegado aquí ningún documento relacionado con este hecho. Reporter, ¿de acuerdo? Aquí en Casa Guayo.